Yo lo veo mal. Tapeto, yo siento que cuando usted piensa en una presidencia, uno debiera ver una obra en construcción. Y entonces yo me imagino un edificio en obra gris, que es lo que es Colombia, y usted todos los días teniendo que ir a ver cómo arregla el acabado, cómo pinta una pared, cómo construye el otro piso, cómo va haciendo que el país crezca para que los colombianos todos tengan más oportunidades, más ingresos. Y uno entonces en la democracia lo que ve es como una obra gris, unas más adelantadas que otras, unas más bonitas que otras, pero todo el mundo poniéndole para que eso se termine, construya y se avance. Y yo lo que veo en Petro es una bola de demolición. Entonces el presidente Petro dice, no, es que yo claro que quiero una economía pujante, lo que pasa es que no me gustan los sectores que dominan hoy. El Salvador, una de las más pequeñas naciones centroamericanas, pero tal vez la más industrializada de todas, por lo menos lo fue en su tiempo, víctima de una guerra civil terrible, sigue siendo noticia, y sigue siendo noticia, porque ya al margen de la guerra civil lo que hay es una preponderancia de los grupos pandilleros que se llaman las maras. Las maras, eso ha obligado al presidente de El Salvador a decretar un estado de excepción, a poner a un lado los recaudos constitucionales para combatir la inseguridad y a enfrentar a las maras. El régimen de excepción continúa en El Salvador, país donde siguen presentándose las desapariciones, las desapariciones están a la orden del día, y esos grupos guerrilleros, esos grupos de bandidos siguen haciendo de la suya en ese país. ¿Ustedes quieren saber cuáles son los mejores restaurantes de América Latina? Bueno, doctor Fernando, por ahí ya salió la lista de los 50 mejores restaurantes de América Latina, y creo que hay 5 colombianos, me parece, ya le voy a revisar, sí señor. Yo tengo el dato de los 5 mejores, que son el chato, el chato que es de los predilectos de la gente, y de los críticos, Maidó, del Perú, Don Julio, de Argentina, el central del Perú. Los mejores 5 restaurantes de toda América. ¿Usted tiene ya la lista de los 50 y ya localizó a los colombianos? Doctor Fernando, mira, aquí le tengo a los colombianos, claro, usted me pone el chato de primero, tengo que revisar, por aquí leo que esta es de quinto, el chato de número 13, en esa lista de 50 leo, de Leonora Espinosa, allí en Bogotá, el número 19, el restaurante Celele en Cartagena, muy bueno, señor, lo han ido a probar, y en el puesto número 49 de la lista de los 50 mejores, está Mesa Franca, que es también allí en Bogotá. De toda esta lista, el chato lo he probado, muy bueno, se los recomiendo, es una versión allí de autor de la comida colombiana, y un mix allí con otras platos de Latinoamérica, y bueno, Leonora Espinosa, doctor Fernando, que usted sabe, que es una gran exponente de la gastronomía colombiana. Pero ella no es la dueña del chato. No, 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 digo, el chato, que es uno de los restaurantes, y leo, que es el restaurante de Leonora Espinosa. Claro, pero leo no está entre los cinco primeros. No, señor, es el número 13. Es el número 13 de la lista de 50. En todo caso, pues, importantísimo estar entre los cinco mejores. Se sigue comentando y sigue la indignación por la liberación de los que asesinaron seis policías en Barranquilla e hirieron a más de 40. Dicen de 40 personas. Eran los policías que estaban descansando. Les pusieron una bomba. Vino la investigación. Capturaron a tres de estos bandidos. Y un juez de garantía los puso en libertad. ¿Cómo le parece? Por vencimiento de términos. Vencimiento de términos. La indignación de las familias. La indignación de las viudas. El dolor de los huérfanos. El dolor de los padres. Bueno, pero esos son los jueces que tenemos. Por vencimiento de términos. Fueron puestos en libertad. Resulta mucha coincidencia, doctor Fernando, Cindy, hablar de vencimiento de términos en un proceso tan grave como el del asesinato de estos seis policías y de esos 40 heridos que dejó el ataque a la estación de policía en momentos en que el gobierno Petro está empeñado en que va a lograr la paz con los terroristas del ELN. Evidentemente estará buscando poder postularse o que lo postulen para hacer el próximo Nobel de paz. Pero vaya coincidencia tan rara. Estos tres, no vuelva a decirlo, son del ELN. Este fue un ataque del ELN contra la obra de la verdad. Ustedes se acuerdan del crimen atroz que cometieron en Cartagena contra el fiscal paraguayo Marcelo Pechino, ¿cierto? Los Estados Unidos están ofreciendo 5 millones de dólares por informaciones que le permitan llegar al fondo del asunto y conocer a los autores reales del atentado contra Marcelo Pechino. Aunque aquí nos han dicho que los capturaron. Yo no sé si sea verdad o no sea verdad. Bueno, ¿y qué hubo de las protestas de los estudiantes de la Universidad Libre y Javeriana por el aumento en los precios de las matrículas? El presidente Petro salió a decir que no podía aumentarse por encima del índice de inflación los precios de las matrículas y del semestre y que por lo mismo solicitaba que se considerara el tema. Habrá una reunión entre el ministro de Educación, sí, 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 el ministro de Educación, el ministro Gaviria, quien fuera rector de los Andes. Bueno, yo creo que se estrenará con estas reuniones para ver qué va a pasar con el tema de los precios de las matrículas. Lo cierto es que sí ha habido una afectación muy complicada a los muchachos que están en medio del semestre y que están en finales en estos momentos y que han visto imposibilitados seguir con los finales por cuenta de las mismas protestas que algunos sectores dentro de la universidad están promoviendo. Bueno, Demar, ¿y en qué va la reforma pensional? En que se presentará, doctor Fernando, a finales del mes de abril del próximo año y ojo con lo que viene. Qué difícil, ¿ah? Lo de reforma pensional yo no sé, doctor Fernando, si es que la gente o no lo ha entendido o no ha dimensionado realmente el problema que viene. Por supuesto, los ahorros de los trabajadores van a pasar en una parte a los que nunca trabajaron y nunca cotizaron. Pues nunca cotizaron, trabajaron sí, pero que nunca hayan cotizado. Se dice que el 85% del ahorro se pierde y va para colpensiones, el 85%. ¿85%? Es una barbaridad. ¿De los fondos de pensiones? ¿De los fondos de pensiones? Sí, sí, sí. Ah, no, acaban con los fondos de pensiones. Claro, que era lo que habían planteado, pero no sabíamos cuál iba a ser la manera. Mira, ya los expertos han hecho el cálculo y nos han dicho, son el 85% del ahorro que se pierde o, bueno, se traslada a colpensiones. Y un tema que ellos disfrazan bonito, ¿no? Y dicen, no, es que vamos a financiar la pensión de la tercera edad, de esos tres millones de la tercera edad. No, no la van a financiar. Van a convertir esto en un gasto público. Y entonces, la cotización deja de ser cotización para convertirse en un impuesto para el trabajador. Con la plata de los pensionados, generosidad con la plata de los pensionados y los fondos de pensiones callados. Y el presidente de los fondos de pensiones, ¿quién es el presidente actualmente? Ya le digo, vamos a ver. La asociación de los fondos de pensiones. Santiago Montenegro, doctor Fernando. Santiago Montenegro. Santiago Montenegro. Ha dicho una sola palabra sobre el particular y el riesgo es que le quiten los recursos. Pues si le quitan el 85%, eso queda convertido en nada. En nada. Desaparece. 18 millones de colombianos serán las víctimas. 18 millones de colombianos. El problema de las pensiones. Se veía venir, pero no creíamos que fuera...